Música Buen provecho a todas las muchachadas Si están ricos esos frijoles o no Rico, rico esos lechos A que sabe, a que sabe Sabrosito Lecho Como va eso, rico Lo cogí ahí con ese chicharrón En carro Música 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 Lo que quería contarles, mi gente Es que esta camiseta me parece muy bacana Es por el mensaje que tiene Dice Las mentes creativas Raramente son ordenadas No sé si les pasa Yo siento que me identifico Como que mantengo tantas cosas en la cabeza Que eso me hace un poquito de suerte Música 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 Que no se me olvide Si no quiere ser disciplinado Tiene que ser ordenado por ley Pero bueno, mi gente Ya cambiando el tema Parte de la canción Esa va a ser la señal De que ya me mandaste el DM Entonces yo voy a escoger al azar Un comentario El que salga elegido Reviso mi DM Que me haya mandado el screenshot Y si todo está correcto Es dueño del gorrito Y lo mando a donde sea A donde se encuentre Así que ya va a subir la foto Lecho Para ganárselo es fácil Solo hay que ir a escuchar Alguien más Mi niño Y dejar un comentario Ahí en la foto que puse Y ya Sale Usted me manda el screenshot Al DM Y se lo coronó Lecho Se le queda duro Si Música 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 Sino que Para poder hacer las historias Tranquilo Y que la gente No empiece a preguntarme Y eso Y eso Entonces aquí les voy a mostrar El cuarto mío No tenía ninguna vista Porque la casa estaba Llena de corredores Y ustedes Muchos de ustedes Recuerdan Como era Cierto Como era antes Bueno Esta casa ha cambiado mucho He venido trabajando Toda la pandemia Empezó Mi gente Música 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 Bueno, esta parte pues la conocen muy bien, la área de la piscina, es la que más me gusta porque, pero ahoritica estoy muy descuidado, aquí es la entrada por la parte trasera de la casa, todavía tengo en obra negra el piso porque no hemos hecho nada, pero aquí viene la parte que yo les quería mostrar. Una preferida de Andy, que le decimos Ibiza, aquí hice una zona de juegos, que todavía está en obra negra, faltan cositas por ahí, aquí está el gimnasio, es una de las zonas. Bueno, aquí es la entrada al cuarto, al cuarto mío, bueno, estos muebles, ¿ustedes los ven? Ahorita les dejo el contacto del pasorito mío, que se enturan este tema de los muebles. Este cuadro que quiero tanto, todavía, si te preguntes, van a nacer, van a nacer, perdón, muchas canciones. Esta. Es uno de los tesoros de este sitio. Bueno, mi sobrino es el arquitecto, entonces estoy dejando contacto de él, porque él es el de todas estas ideas. Mira mi maneta porque me voy pastados un millón mañana. Bueno, pues creo que es que ahora está en la parte. este sitio es bien bonito con la vista también buenos días como amanecieron pillen pues la idea que se me ocurrió como hoy es jueves de TVT yo no tengo tanto tiempo para ponerme a buscar fotos viejas en el carrete entonces ustedes deben de tener muchas fotos de cuando yo era por ahí joven cuando nos hemos tomado fotos en conciertos por ahí entonces etiquétenme y yo las voy a repostear pues la mayoría es que más pueda listo hágale pues los veo ¿cómo les parece que conocí a la señora en el avión? es fanática mía ¿no? sí, es fanática y entonces ella va para Nueva York entonces yo me ofrecía a orientarla María Rosa para guiarla pues es cierto yo soy el supuesto guía que me ofrecía y lo primero es que ella es la que me está cuidando se me quedó el libro se me quedó el maletín resultó ella cuidándome a mí ¿cómo les parece que conocí a la señora en el avión? es fanática mía ¿no? sí, es fanática y entonces ella va para Nueva York entonces yo me ofrecía a orientarla María Rosa para guiarla pues es cierto yo soy el supuesto guía que me ofrecía y lo primero es que ella es la que me está cuidando se me quedó el libro se me quedó el maletín resultó ella cuidándome a mí ay no estoy me he reído yo yo soy el mío y me 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 Gracias por ver el video.